Como vemos, el target de rebote recién 25,55, target bajista, sigue efectivo, no pudo ser consolidado su quiebre, lo que está apuntando a un proceso de acumulación y de que esta zona podría ser una zona en la cual se ha agotado la baja muy dinámica que habíamos tenido. Esto ya lo mencionamos en ocasión anterior. Los intentos de rebote han generado un movimiento en los últimos días muy volátil de punta a punta, pero vemos que igual, dada esa circunstancia, muestra más debilidad cuando trata de profundizarse la baja que cuando se intenta ir a la alza. Como vemos estas colas profundas en los últimos dos días, lo que apuntan es a una debilidad en los intentos de ir a la baja, lo cual apoya la teoría de un rebote contratendencial continuado. Si logra que verse de una forma decisiva, 26,50, el objetivo principal estaría en 26,24 y el secundario en la zona 27,87. Si logra que verse un movimiento importante al alza buscando este tipo de corrección, recién en 27,87,28, es decir, cerrando este gap, recién ahí podríamos especular con que lo que estamos viendo es un movimiento alcista más importante y no solamente un rebote contratendencial. Por ahora lo que estamos viendo es un movimiento contratendencial muy inestable, que tendría un objetivo primario y más probable 27,26 y un 62% de probabilidades de nuevo mínimo. Si vemos el gráfico semanal, todo apuntaría a que esto desde la zona de 30,65 aproximadamente, 30,60, todo esto que vimos aquí fue un movimiento contratendencial, es decir, una corrección de la brutal salida que había tenido desde la zona 18 hasta esta línea de tendencia bajista y después de este proceso de acumulación intermedio dio el salto muy fuerte hacia la zona de 30. Por ahora este movimiento sería contratendencial, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, esto es en términos semanales por supuesto, ya que si se diera un quiebre de la zona 25, el papel quedaría muy complicado. Dada la situación del papel y cómo se comporta normalmente, podemos especular con que el comportamiento diario que estamos viendo, que es lo normal en este papel usualmente, es que se prolongue un rebote, pero con esta circunstancia de alta volatilidad e indecisión. Por ahora no es recomendable operar este papel, ya que si bien el mínimo, a mi juicio, ha sido alcanzado, para cuándo va a salir es más difícil de conocer. Este es un papel que normalmente tarda muchísimo en arrancar al alza, pero cuando arranca al alza lo hace de una forma brutal. Por ahora es mejor estar alejado de él, ya que por ahora solamente podemos especular con un movimiento contratendencial con los objetivos que ya mencionamos y su mejor escenario por ahora sería un cierre del gap en la zona 28, mientras que su peor escenario es la búsqueda de un nuevo mínimo que podría buscar la zona 24, ya que tiene un 63% de probabilidad de nuevo mínimo debajo de la zona 25-20.